Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vivimos en la calle y nadie nos ayuda ni nos informan de nada. Las duchas son dos días por semana si te cogen. No hay ni comedor porque tarjeta tampoco te dan. Y total que no nos ayudan en nada los que no tienen en casa. Bueno, pues los comedores no dan de media porque si no tienes tarjeta no te dan, no te vas a comer, solo tienes tres días al año y si los acabas pues no puedes ir a comer. Y tarjetas, el asistente social no dan tarjetas, ni el SIS que son los asistentes del carrer y ninguno te ayuda. Y bueno, estoy aquí al carrer y poco más, hasta que podamos salir de la situación que tenemos, claro. ¿La policía se ha acercado? La policía no se acerca ni nada. La policía se acerca para echarte si estás pidiendo porque te esté hecha y si no, tampoco te explican la situación que hay ni nada porque nosotros no podemos informarnos, no vemos tele, no vemos periódico, no vemos nada y claro, no sabemos la situación que hay en realidad. Y entonces solo se paran pues para echarte y poco más. O sea, ni se preocupan por ti, ni preguntan cómo estás, nada, solo para echarte y... Como no tienes casa, pues eres invisible. ¿Cómo es invisible? Eso es invisible. Al no tener casa, pues, ya que no estás en esta situación, pues más todavía, claro. Nosotros somos... Podemos tener más riesgo de contagiarnos que otras personas, claro. Pero bueno, así es la cosa. Bueno, vamos. Muy bien. ¡Krime de la política! ¡Krime de la solventación! ¡Krime de la política! ¡Krime de la política! ¡Krime de la prosperidad! Gracias. He can tell by the way, she talks down, she's my girl. He can tell by the way, she talks down, she's my girl. He can see in our eyes, that no one is a change. She's my girl, a supergirl. She's like, it's okay, no love, no love, but I'm a supergirl. Supergirls don't cry. Thank you.